Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod por Minecraft 1.10.2 Llamado Minecraft 1.10.2 Función de confort así que no olviden dejarlo e instalarlo Y chicos es un mod que añade tortuguitas en Minecraft Tortuguitas como aquellas que tenemos por ejemplo en esta parte que se generan solas en el mundo Mirad que cosa más chulis Aunque son un poco raras la verdad Pero mirad que guapas coligas Está chulo ¿Vale? O sea está chulo porque hay mucha gente que ya quería tortugas en Minecraft Incluso los propios desarrolladores de Minecraft siempre han querido meter tortugas Lo que pasa es que no saben como hacerla y que hacer con ella ni nada Pero en principio en teoría en el futuro en Minecraft habrán tortugas ¿Vale? O sea como estas igual podrían molar bastante ¿Vale? Me voy a poner survival ¿Ok? Game porque no sé si ni siquiera son agresivas ni nada O sea game mode cero Y voy a acercar a ella ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¡Oh! ¡Jajajajajaja! No puede ser No puede ser, tío Vale, vale, vale Ok, ok, ok ¿Dónde están esas tortugas, tío? Claro, es que he me ido un poco lejos La verdad, donde estaban antes Vamos a buscar a ver si hay más tortugas por aquí Porque eso me ha dejado Totalmente reventado O sea, si te acerco una tortuga Te dice, hello Y te revientas la cara Espérate, me voy a poner en creativo ¿Vale? Y os enseño las tortugas Que creo que están, aquí hay una Pero por aquí también había alguna otra cosa, ¿vale? Tenemos aquí el caparazón de la tortuga y aquí tenemos El huevo de tortuga, que ahora veréis como funciona ¿Vale? Lo dicho, las tortugas Son estas, ¿vale? El... el caparazón de tortuga Es el que tengo aquí justamente en la mano Que se ve, bueno, justamente igual que el caparazón De la tortuga esta que está, o sea, desapareció Vale, está por aquí, ¿vale? Y esto funciona Como huevos de pollo, ¿vale? Esto como veis Como veis, cuando lanzamos los huevos Hay una posibilidad de que salga la tortuga Y se craftea de la siguiente manera Con un botón, con un caparazón de tortuga Con dos de TNT, más un bloque de notas Ahora entiendo por qué lo de la TNT, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, 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 vale Lo dicho, ¿vale? Vamos a ver Si las tortugas, al matarlas, pues dan ese caparazón Que en teoría es lo ideal, ¿no? Vale, al matarlas En principio, estas no lo dan Voy a matar otra más, a ver Otra que no lo da, otra, venga, va Tampoco, hostias Hostias, espérate, espérate Entonces, ¿cómo conseguimos el caparazón? Voy a poner varias tortugas Y ahora veremos, ¿vale? Ok, voy a ir matándolas A ver si hay el caparazón ¡Hostia! Estoy creativo Estoy creativo O sea que Al matar a las tortugas normales Por la cara También te puede llegar a explotar A ver Mato Mato tres Cuatro Cinco Ok Vale Y además no vea Que explosión, ¿no? O sea Quiero probar una cosa Si yo pongo TNT Y hago que explote la TNT cerca También explota la tortuga Y hace más radio de explosión Porque Fijaos, ¿vale? Radio de explosión De una TNT Y ahora Bueno, espérate Ahora cuando explote Lo vemos, ¿vale? Radio de explosión de una TNT Radio de explosión De una TNT Con Una tortuga encima A ver qué pasa ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia colega! ¡Hostia colega! Pero Vale, vale, vale O sea que O sea que Si yo pongo Tortugas por todo esto ¿What? ¿Pero por qué han explotado? Vale, han explotado todas ¿Vale? En principio Hemos demostrado Una teoría Que tenía yo ¿Vale? Y es que Si explota una La explosión Se extiende por todas Pero no sé por qué ¿Por qué ha explotado Esa por la cara? O sea ¿Explotan con cualquier cosa? O sea Si pongo un animal cerca No En principio no Pero me resulta Muy, muy extraño ¿No? Es que Es rarísimo Chicos Es rarísimo Y el caparazón Ni idea No tengo ni idea De cómo conseguirlo Porque aquí No hay manera De craftearlo Y nada O sea que chicos Este es el mod Madre mía Que trolea Yo A ver No había leído Que O sea Ponía Mine Tarter Y digo Bueno Pues tortugas De Minecraft No minas Tortugas Y es que Son minas Tortugas Madre mía Pues nada Lo dicho Lo dejo por aquí He explicado Un montón Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludito ¿Tú? what the SALE Que Fue 1 3 2 2 2 Summer Gracias por ver el video